Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Sabi De ti De ti O O O O No, 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 no Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y quiero morir, vivir o morir Pero contigo Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Habíamos prometido no llorar. Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo nacionales. Por favor, no llores más. ¿Recordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... ¿Qué pasó? Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina. Y el amor... El amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... ...ya perdemos. Se unfría tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mire, por favor. No llores más. Me quiero. Te quiero. No. No muestras una costumbre. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. No. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Adiós. Te quiero. Te quiero. Adiós. Chao. No, 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 no. Por si acaso tu orgullo se acaba y tu altivez te deja ver la vida un día como es. Por si acaso mañana me dieras la razón, por eso es que te dejo mi nueva dirección. Por si necesitaras un día de un amigo, yo quiero recordarte que lo tendrás conmigo. Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte, antes de despedirme yo quiero suplicarte. Regálame otra noche, hasta que llegue el día. Y después yo me marcho, me marcho vida mía. Regálame una noche, una noche más. Regálame una noche más. Una noche más. Una noche más. Regálame otra noche más. Regálame otra noche más. No lo tomes a ofensa. Mira, pudiera el caso dar. Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar. Regálame otra noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Regálame una noche, una noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a besar. Regálame una noche, una noche más. Regálame una noche más. Una noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Regálame una noche, una noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a besar. Regálame una noche, una noche más. Regálame una noche más. Una noche más. Regálame una noche más. Una noche más. De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 No basta comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta porque de haber tenido un problema Lo habría resuelto comprando en la esquina Lo que había Lo que había No basta con comprarle curiosos objetos No basta cuando lo que necesites aparte Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eterno No basta con creerse un padre excelente No basta con creerse un padre excelente No basta castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído y a tu chico y su nombre Ahora más alto y más fuerte No basta con creerse un padre excelente 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 Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo, recuerda que yo Y no te detendré Aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Y si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero en agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, baby Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Si mi barco esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, baby Hoy te vas tu mañana, baby Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oh, seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar ¡Taxi! ¡Taxi! Eran las 10 de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía ve que pantorrillas Llevaba más Llevaba más Llevaba un poco más Llevaba un poco más Eran las 10 con 40 Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro o algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y es mero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar ¡Gracias! 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 Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared, esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos platicar La, 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 la No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. No ganas al intentar, el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta. Y esto te traje esos recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento. Desesperada no sé intentar llegar al fin. Y hasta en este momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, basta acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. Música Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el puyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. 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 Gracias por ver el video. Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, de ti. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender. Ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a un cal, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender, que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. No sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La 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 Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos, que no tobo la plaza. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo El Espíritu Santo De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti La vida siempre ha sido así Salcones no puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Y pienso en ti Si yo te amo No, no, no No, 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 no A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras, a mi fe A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más Que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos Y somos un millón Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Ni que te olvide Tú Con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy Que hoy eres Feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpa Disculpa Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Que no me odias Que no me odias Que no me odias No me odias ¡Gracias por ver el video! Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón, triste haber llorado tanto No me quedan más, que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento No me quedan más, que dos o tres recuerdos solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor